¿Qué es la viruela del mono? La Organización Mundial de la Salud, OMS, explica la viruela del mono es una enfermedad viral zoonótica, de animales a humanos. Se trata de un ortopoxvirus con síntomas similares a los observados en el pasado en pacientes con viruela, aunque clínicamente es menos grave que esta. De hecho, la Agencia Británica de Seguridad Sanitaria, UCSA por sus siglas en inglés, ha explicado que el virus no se contagia fácilmente entre personas por lo que el riesgo para la población es bajo.